Bienvenidos a esta nueva emisión de Mundo Más Noticias, hoy viernes 26 de enero. A continuación les presentamos nuestros titulares. La abogada María del Pilar Solano, secretaria de las Mujeres del Departamento de Antioquia, estuvo en La Ceja conociendo los proyectos que se tienen en materia de género y oportunidades para la población femenina. La alcaldesa Ilved Santa aprovechó este encuentro y entregó dos iniciativas que esperan ser una realidad en La Ceja en alianza con la gobernación de Antioquia. Un usuario, al parecer inconforme con el incremento de los servicios de transportes unidos, protagonizó un grave hecho de intolerancia. La empresa se pronunció. Empresas Públicas de La Ceja hace un llamado urgente a la comunidad a tomar medidas de prevención por el fenómeno del niño. Además habló de las nuevas tarifas para el año 2024. Estos y otros hechos en la presente emisión, hoy con Selena Moreno. Iniciamos hablando de la secretaria de Mujeres de Antioquia, que visitó el municipio de La Ceja de la mano de la alcaldesa Ilved Santa. Se lleva buenas sensaciones y además habla de proyectos futuros de la mano del gobernador y de la alcaldesa. Una visita importante recibió el municipio de La Ceja en la mañana de este viernes. Con la presencia de la abogada de profesión, especialista en derecho administrativo y contratación estatal, magíster en Intervención Interdisciplinaria de Violencias de Género de la Universidad Valencia, la señora María del Pilar Lozano se desempeña actualmente como la secretaria de Mujeres del Departamento de Antioquia. Ella manifestó que su proyección es trabajar y apoyar todos los proyectos para la población femenina. En cabeza del gobernador, Andrés Julián Rendón. Me voy gratamente sorprendida por la calidad de las mujeres, por la calidad intelectual, por toda la avidez que hay por seguir sembrando proyectos en favor de la mujer. Tienen un recorrido de 30 años, un recorrido que les ha permitido tener enfoque de género en la administración. La alcaldesa es un orgullo no solamente para el municipio, sino para el departamento. Una persona enfocada, una mujer enfocada en los objetivos que quiere lograr para las mujeres. Bien rodeada con sus concejalas, con esos colectivos de mujeres que estuvimos hoy. Y creo que van a tener la mejor representación femenina con ella, con una corresponsabilidad del gestor social. Eso es lo que necesitamos, corresponsabilidad, nuevas masculinidades y sobre todo el apoyo efectivo de mujeres como la autoridad de género, la señora María Cecilia. Temas como la comunidad del cuidado y autonomía económica, fortalecer los mecanismos de protección de la población femenina, crear más articulaciones y oportunidades que beneficien a las mujeres del departamento, son algunos de los retos y proyectos que se tienen para trabajar. Además, la secretaria manifestó que desde el municipio se le propusieron dos proyectos importantes, los cuales trabajará y estudiará para ponerlos en ejecución. Sí, hemos atendido muchísimos municipios en estas cuatro semanas ya, todos muy comprometidos verdaderamente con el tema de género, con las mujeres, con la garantía de derechos, con esa puesta en escena de las mujeres en escenarios de poder y toma de decisiones. Creo que es un común denominador que veo en La Ceja, que tienen un trabajo construido desde hace ya mucho tiempo, como les acabé de decir, de 30 años y que realmente están recogiendo unos frutos maravillosos que garantizan a las nuevas generaciones mejores posibilidades en su desarrollo como mujeres. Por su parte, la alcaldesa del municipio de La Ceja, Hilbeth Santa, expresó su satisfacción por este encuentro y los proyectos que se vienen a futuro en la dependencia de equidad de género. Hilbeth Santa, mandataria de los habitantes del municipio de La Ceja, quien a propósito es la primera mujer que lidera el territorio por voto popular, habló para Mundo Más Noticias sobre esta visita que recibió la localidad en presencia de la Secretaría de las Mujeres del Departamento, con el objetivo de buscar conexiones importantes para la población femenina. Un encuentro muy productivo, escuchamos a varios colectivos de mujeres que históricamente han trabajado por el desarrollo integral de las mujeres, por la equidad de género. Le presentamos a la doctora María del Pilar dos proyectos muy importantes para el municipio de La Ceja. Nosotros queremos crear en el municipio la política pública del cuidado y dentro de ese marco de la política queremos tener centros del cuidado en el municipio de La Ceja. Es un proyecto de impacto que va a traer un desarrollo integral para las mujeres, donde las mujeres pueden tener también proyectos que les permitan más autonomía económica, disminuir esas violencias históricas, proyectos de emprendimiento también para ellas, de formación. Y bueno, también le presentamos un proyecto para tener la oportunidad de dotar también, a través de proyectos de emprendimiento, esta Casa de la Mujer y la diversidad. Asimismo, la alcaldesa se refirió que se tiene en proyección la construcción del plan de desarrollo, en el cual se plasmarán proyectos importantes como son la creación de la Secretaría de la Mujer, liderar los centros de protección para mujeres e iniciativas de emprendimiento para esta población. También proyectos de formación académica para las mujeres, vamos a crear un subsidio menstrual para todas las mujeres ejeñas que lo necesiten, entre otros muchos programas, porque queremos de verdad tener mucha sintonía con las mujeres y que de la mano de las tres concejales mujeres, del Consejo en Pleno, de nuestra autoridad de género Cecilia Martínez, de nuestra Secretaría de Salud y Protección Social, que las mujeres se sientan muy representadas y que cada día tengamos un desarrollo mucho más integral. Al finalizar, la mandataria reconoció el trabajo y apoyo que recibe por parte del gestor social, quien trabajará de la mano de las mujeres y por la comunidad en general para tener una mejor proyección y visibilidad por el territorio. Y atención porque un hecho de intolerancia se presentó en los últimos días por parte de un usuario a la empresa de Transportes Unidos porque se negó a pagar la tarifa que le cobró el conductor. Un hecho de intolerancia se presentó en hora de la mañana de este jueves 25 de enero cuando un pasajero que utilizaba los servicios de la empresa Transportes Unidos se negó a pagar la tarifa completa que el conductor le cobró. Además, quebró uno de los vidrios del vehículo causándole heridas a otra pasajera. Tuvimos un caso de intolerancia para nosotros exagerada. Unos usuarios que abordaron el bus en Medellín y se dirigían a Fisebat. Al llegar a Fisebat se bajaron, unos de ellos pagaron el tiquete completo y esta persona quería pagar el 60% del valor del tiquete, a lo que el conductor le dijo que le faltaba dinero. Él muy grosero y muy agresivo lo trató mal y al bajarse le dio un puño a la puerta del vehículo quebrándole el vidrio. Las esquirlas de ese vidrio le produjeron algunas cortadas a una de las pasajeras. Debido a los hechos presentados, el gerente de la empresa transportadora manifestó que tomaran las medidas respectivas contra esta persona. Los conductores deben actuar como actuó él, deja que se baje. Tenemos ya el nombre y la cédula de esta persona, lo tenemos identificado y vamos a proceder a poner el respectivo denuncio. A nosotros un bus de esos fuera de lo que cuesta el vidrio, se para todo un día un bus, un conductor, eso tiene unos costos altos para nosotros y vamos a ir a las autoridades a denunciarlo. Los conductores son personas que nos sirven a todos, nos llevan a donde tenemos que ir de forma segura. Es gente muy educada, es gente que presta el servicio con muchas ganas y mucho amor. Entonces, como respetarlos y a los usuarios, porque ahí los usuarios de ese bus, indignados todos, se bajaron a reclamar, este muchacho entró ahí mismo a una de las unidades de FISEBAD y se perdió, pero los usuarios muy molestos con esto porque no es la forma de actuar. Y en otros hechos, empresas públicas de La Ceja aclaran rumores sobre supuesta suspensión del servicio de acueducto, aunque no descarta un posible racionamiento. Además, hablan sobre un cambio en las tarifas. Frente a la crisis por la que pasa el país, con el fenómeno de Niño y las altas temperaturas que generan disminución en los niveles de los afluentes hídricos que abastecen comunidades, algunos municipios presentan afectación. Para el caso de La Ceja, no se ha presentado hasta la fecha, pero sí los rumores. El efecto es totalmente nefasto porque cuando se riegan estos rumores, lo que ocurre es que todo el mundo empieza a recoger agua en la casa y hacen una recolección que nos marca a nosotros acá un consumo y el aprovisionamiento que tenemos se siente que baja porque la gente está recogiendo en las casas y generamos antes un efecto de que sí se tenga que racionar en el momento. Entonces, no. El mensaje es cuál. Hasta el momento, el día de hoy, no hay un racionamiento por la necesidad. No estamos lejos de tenerlo, pero el día que nosotros lo visualicemos, lo vamos a anunciar oficialmente, le vamos a decir a la gente que llega el momento de empezar nosotros a reaccionar un poco el agua, de sea una hora, de sean dos horas, lo que sea necesario, pues llegará. Pero por instrucción siempre de nuestra alcaldesa, de la doctora Hilde Santa, siempre lo que nos ha dado la instrucción es ser muy claros con la comunidad, darle siempre una información veraz, una información oportuna. Aunque el municipio ha tenido que recurrir a este proceso, el gerente indica que no se está lejos de tomar esta medida de racionamiento para la ceja. Si se llega a visualizar la necesidad de un racionamiento, pues a través de ustedes, los medios de comunicación, a través de nuestras redes sociales, vamos a informarlo y le vamos a contar. El llamado es ahorrar agua. Siempre ha estado y estará de moda el uso consciente del agua. Por otra parte, y con el inicio del nuevo año, trae consigo algunos cambios en las tarifas. En cuanto a estructuración tarifaria, pues la tranquilidad es que la empresa no piensa hacer una reestructuración tarifaria. Mira, aplicando la misma estructuración tarifaria que está aprobada hace ocho años, obviamente con los incrementos de ley, del IPC, de lo normal, pero no una estructuración tarifaria distinta. Entonces, ahorita no se va a modificar, son los incrementos normales que se dan paulatinos por el gobierno y ajustado pues al IPC. ¿Qué es lo único que se cambia? Es un tema muy pequeño en el tema de aprovechamiento de parques, que se refleja en alrededor de 70 pesos en la factura, en unos 150 pesos o 270 pesos en el estrato 4, en el estrato 3, estrato 4. Entonces, esto porque vamos a incorporar más zonas verdes y es más por una solicitud de la comunidad, que la comunidad venía solicitando que interviniéramos unas zonas que no se estaban interviniendo antes y pues lo vamos a hacer, pero es un tema pues muy serio y muy responsable y muy medido y ajustado. Con esta información los invitamos a una breve pausa comercial y al regresar, esperen. Abogado, especialista y magíster en Derecho o Proceso Penal, Marlon Villa asumió como Secretario General del Consejo de la Ceja. Cornare se pronunció frente a la ola de calor que se vive en el país. Entregó recomendaciones a los ciudadanos. Ya regresamos. Para estar bien informados, Mundo Más Noticias, edición especial fin de semana, sábados a las 6 y 30 de la tarde. Repetición, domingos 1 de la tarde. Entérate del acontecer de la ceja, Antioquia y el mundo, en nuestra edición especial fin de semana. Mundo Más, te da más. Confiar es demostrar. Porque somos una cooperativa de 400 mil personas que creen en otro mundo posible. Confiar es demostrar. Porque cumplimos 51 años y tenemos 60 agencias en 9 departamentos del país. Confiar es demostrar. Porque somos la única cooperativa financiera con editorial propia, líder de Colombia en la financiación de vivienda de interés social. Por esto y mucho más, la diferencia está en confiar. En Almacenes Bucanas y Megastore Jeans, te asesoramos para que te veas y te sientas muy bien. Ropa, calzado y asesorios para mujeres y hombres a la moda y con estilo. Encuentra nuestro almacén Bucanas en la calle 20, número 1911 y Megastore en la carrera 21, número 2059. Te esperamos. Abre tu ahorro navideño en Cobabejorral y participa en el sorteo de un Smart TV de 58 pulgadas más una barra de sonido. Aplica para ahorros con una cuota mínima mensual de 30 mil pesos. Además, cada mes participa en el sorteo de 5 veces el valor de la cuota ahorrada y trimestral dos bonos de 500 mil pesos. Aplica en términos y condiciones. Vigila Super Solidaria. Inscrita a POCACOP. Estimado suscriptor, es nuestro deber informarle que a partir del mes de febrero de 2024, realizaremos un aumento tarifario a los servicios contratados, lo anterior en virtud del contrato de prestación de servicios fijos suscrito y conforme las disposiciones señaladas en el Régimen de Protección de Usuarios Resolución CRC 5111 de 2017. De esta manera, en la siguiente factura, usted evidenciará el ajuste para el año 2024. Agradecemos la atención brindada. Agradecemos la atención brindada. El nuevo consejo, Marlon Villa, asume este cargo con muchos retos. Bajo la resolución número 3 del 24 de enero del 2024, por medio de la cual se realizó el nombramiento del secretario general del Consejo de la Ceja del Tambo, proceso liderado por la anterior mesa directiva del año 2023 y el cual finalizó en los últimos días por la actual mesa que preside el concejal Orlando Ríos, los 13 concejales votaron a favor para que el expersonero del municipio de Sopetrán, Marlon Villa, fuese el nuevo secretario general para el municipio de la Ceja. Soy abogado, soy especialista en Derecho Procesal Penal, soy magíster en Derecho Procesal Penal y teoría del delito, soy ex asesor del consultorio jurídico de la Universidad Autónoma Latinoamericana en las áreas de Derecho Penal, Disciplinario y Responsabilidad Fiscal. Actualmente, hasta el día de ayer, fungí y desempeñé el honroso cargo de la personería municipal, fui el personero municipal hasta el día de ayer en el cuatrenio, ese es Marlon Villa. Tengo que decir que La Ceja es un municipio de segunda categoría, yo creo que es un municipio empujante, un municipio que verdaderamente está llamado a progresar, llamado a prosperar, no solamente el municipio sino también las personas que en ella habitan, ese es uno de los mayores retos, esa es una de las mayores oportunidades que tengo, esa era uno de los principales puntos que me llamaban. Para el adecuado desarrollo de la convocatoria se hizo necesario que la mesa directiva del Consejo expidiera varias resoluciones, estudios, entrevistas y una votación, la cual determinaría entre los aspirantes que para el inicio del proceso eran dos, pero al término de la convocatoria uno de ellos declinó de la aspiración. Me presenté el año pasado para la convocatoria que abrió el Consejo Municipal, que finalizó la semana pasada con la entrevista que se realizó y el día de hoy que vamos a realizar la posesión. Afortunadamente los 13 concejales votaron para que yo fuera su secretario, motivo de bastante orgullo para mí, pero obviamente uno de los compromisos más grandes, poderles responder a esa situación, expectativas todas, uno de los elementos más importantes yo creo que es generar y abordar el tema de transparencia y poder tener elementos que le permitan a la comunidad conocer qué hace el Consejo, cómo lo hace para poder hacer una participación efectiva desde la comunidad. El secretario manifestó que el pasar de un municipio que es de sexta categoría como lo es Sopetrán y llegar a la ceja que es de segunda significa un reto importante a las proyecciones a futuro. Y en medio de toda la situación climática que atraviesa el país por la emergencia del fenómeno del Niño, Cornare envía recomendaciones. Ante el fenómeno del Niño, el desabastecimiento de fuentes hídricas y también la cobertura vegetal que se está viendo amenazada por los incendios, estamos invitando a la comunidad para que estén alertas y atentos a las diferentes situaciones que se nos vienen presentando. En materia de recurso hídrico a los acueductos, veredales, a los acueductos municipales, les estamos invitando, además de la comunidad, para que hagan uso racional del agua. Y ese uso racional del agua es no lavando vehículos, no regando jardines y haciendo óptima utilización desde los hogares. Y además, desde Cornare se viene acompañando con un aforo y seguimiento a esos acueductos que vienen presentando desabastecimiento o alerta para buscar fuentes alternas para que puedan tener abastecimiento de recurso hídrico. Y en materia de cobertura vegetal, estar atentos a las autoridades cuando se generen alertas importantes. Atento a los incendios forestales, activamos los consejos de gestión del riesgo, activamos las brigadas forestales contra los incendios y estamos trabajando todos articulados, departamentos, municipios, autoridades ambientales y comunidad, para que hagamos frente al fenómeno del vino. En la información deportiva, Sebastián García nos cuenta un poco acerca de todo lo que está sucediendo en este ámbito. Por ejemplo, la gran victoria de Paula Patiño en los nacionales y toda la actualidad. Y en la información deportiva les contamos que Águilas voló alto en su nido. En la noche de ayer jueves, Águilas Doradas derrotó a Once Caldas en el estadio Alberto Grisales de Río Negro, que contó con la presencia de varios aficionados de la región. El único tanto del encuentro llegó a los 22 minutos luego de que John Freddy Salazar enviara un centro medido desde el sector derecho. El balón se desvió en el camino y terminó encontrando a Jean Pineda, que definió con una espectacular palomita. De esa manera, Águilas Doradas ya suma 6 puntos en el inicio del campeonato, tras el triunfo el pasado fin de semana ante América de Cali y este jueves contra Once Caldas. Es de resaltar que el alcalde de Río Negro, Jorge Rivas, estuvo presente en el encuentro y compartió con el manager del club, Fernando Salazar, y el técnico Hernandarillo El Bolillo Gómez. El resto de la fecha, hablando de los equipos paisas, Envigado juega este sábado a las 4 de la tarde, cuando enfrente a Santa Fe, al igual que el Medellín, que recibe en el Atanasio, a Pereira a las 8 y 20 de la noche. Y para el domingo, el clásico de la jornada, Nacional vs América, a las 6 y 10 en la sucursal del Cielo. Medellín estrena nueva piel. Adidas e Independiente Medellín presentaron la nueva camiseta del local para la presente temporada. Este lanzamiento es una colaboración entre el club y la marca que busca resaltar y simbolizar la fusión entre la tradición y la hinchada del club, junto con sus elementos representativos y la innovación de Adidas. La nueva camiseta expresa una estética única y moderna, marcada por líneas que buscan capturar elementos que hacen parte de la fiesta de fútbol en las tribunas, como las banderas y los trapos, inmolándose en el nuevo diseño de la indumentaria en sus versiones para hombre, mujer y niña. Y ahora les contamos que comenzaron los nacionales. A partir del jueves 25 de enero y hasta el domingo 28 del mismo mes, se llevarán a cabo los emocionantes recorridos de los nacionales de ruta 2024 en Colombia. Se despedirá, por supuesto, la participación de más de 350 ciclistas en esta prestigiosa competencia. Las categorías que participan incluyen a masculina élite, masculina sub-23, damas élite y damas sub-23. Este jueves se disputó la primera prueba de contrarrelo individual, que dejó como campeona nacional a la carmelitana, Carolina Vargas caro superó a la bogotana, Elvia Cárdenas y, por su parte, la medalla de bronce fue para Gabriela López. En la rama masculina, Daniel Felipe Martínez se quedó con la prueba masculina, por supuesto. Y resaltamos lo que fue la participación de Paula Patiño, ciclista del municipio de La Ceja, que se consagró campeona nacional de ruta tras la prueba que se disputó este viernes en Tunja. Nuestra pedalista vestirá la bandera de Colombia en su uniforme durante todo el año 2024. Buena esa por la pedalista del Oriente de Antioquia. Hoy le han salido muy especial a todas, de verdad que un orgullo muy grande. Realmente he estado buscando esta camiseta por varios años y, bueno, yo creo que con mucha ilusión de poder portarla por fin en Europa. También junto con mi equipo, pues este año estaban muy emocionados que querían sí o sí la camisa de Colombia y, bueno, por fin se me da la victoria el día de hoy. Muy luchada, muy buscada y, bueno, gracias a Dios, hoy pude contar con las fuerzas suficientes para llevarme la victoria. ¿A qué le hace tomar la decisión de atacar? No, yo sabía que sí o sí tenía que atacar porque, bueno, no podía llegar hasta el final al sprint porque, bueno, yo sabía que venían corredoras que son un poco más rápidas que yo, entonces sí o sí tenía que atacar de lejos. Yo creo que en esta carrera surgió que ataque un poquito más lejos de lo que tenía previsto, pero, bueno, fueron las circunstancias las que me obligaron a tomar esa decisión porque había una fuga que llevaba ya un minuto, entonces, bueno, al final pues te surgen las dudas de voy a conectar o no voy a conectar, si me va a alcanzar lo que falta de carrera, entonces, bueno, pues tomé la decisión de hacer mi ataque un poco más lejos, faltando casi cuatro kilómetros, entonces fue una persecución bastante dura y exigente, al final pues no sabía si se me iba a alcanzar o no, pero, bueno, siempre con la mentalidad y con la ilusión de poder llevarme la victoria. Y llegó el momento en Mundo, más noticias de conocer todo lo que está sucediendo en el mundo del entretenimiento y el espectáculo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a más entretenimiento. Iniciamos hablando de la película Barbie porque el actor que interpretó el papel de Kane, Brian Gosling, mostró su inconformidad y decepción tras ser nominado en los premios Oscar. En Ken, no hay solo Ken. Por medio de un comunicado, el actor que interpreta a Kane mostró su agradecimiento por haber sido nominado, pero también dijo que se encontraba decepcionado por no ver nominadas en sus respectivas categorías a Greta Gerwig, directora de la película, y Margot Rovitt, protagonista. Esto despertó la inconformidad de los fans y del actor que dijo lo siguiente, Me siento sumamente honrado de ser nominado por mis colegas, junto con artistas tan notables que en un año de tan grandes películas nunca pensé que diría esto, pero también me siento increíblemente honrado y orgulloso de que sea por interpretar a un muñeco de plástico llamado Ken. Ningún reconocimiento sería posible para nadie por la película sin el talento, valor y genio de Greta y Margot. Por eso, decir que estoy decepcionado de que no estén nominadas en sus respectivas categorías sería quedarme corto. Su trabajo debería ser reconocido junto con el de otros nominados muy merecedores. Dicho esto, estoy muy feliz por América Ferrera y los otros increíbles artistas que contribuyeron con su talento para hacer de esta una película tan innovadora. Y continuamos con más información del mundo del entretenimiento porque Colombia Test ya finalizó y dejó cifras muy positivas. Con un balance positivo finalizó este jueves 25 de enero la edición 36 de Colombia Test, con cifras muy importantes y alentadoras para el sector testigo. El evento contó con la presencia de 27.000 asistentes, 593 expositores provenientes de más de 20 países y 17.000 compradores nacionales e internacionales. El balance ha sido muy positivo. Tanto expositores como asistentes han estado muy animados y nos han visitado un total de 27.000 personas, informó el director ejecutivo de Ines Moda, Sebastián Díez, en la rueda de prensa de cierre de esta feria. La feria de este año incluyó por quinto año consecutivo la llamada Ruta de la Sostenibilidad, una lista de 32 empresas que a lo largo de 11.000 m2 de la feria promueven e integran acciones sostenibles en sus procesos textiles. Es importante mencionar que el sector hotelero también se vio beneficiado con este importante evento en la ciudad de Medellín. El Colombia Test llenó la capacidad de los hoteles en casi un 90%. Y continuamos hablando de música porque Gafas Negras, la nueva canción de J Balvin y Maluma, ya se estrenó en todas las plataformas digitales. Como lo habían anunciado hace unas semanas, los artistas Paisa lanzaron su nueva colaboración Gafas Negras, una canción que ya hace parte de las tendencias musicales de este fin de semana. En tan solo 16 horas de su estreno, ya en la plataforma YouTube tiene más de 400.000 reproducciones, una canción que sin duda sus fans ya están disfrutando mucho. Y de esta manera llegamos al final de Más Entretenimiento. Nos vemos en una próxima edición. Chao, chao. De esta manera llegamos al final de Mundo Más Noticias. Gracias por la atención prestada y por acompañarnos siempre. Los invitamos para que no se pierdan mañana el lanzamiento de la edición de fin de semana de Mundo Más Noticias. Mundo Más Noticias.